One credit site, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, el fotógrafo y reportero estadounidense David Douglas Duncan, de Dede, gran amigo del pintor español Pablo Picasso, murió este jueves a los 102 años. El fallecimiento ocurrió en el Hospital de Grasse, en la costa azul francesa, informó hoy el Museo Picasso de Antibes. D.D.D., nació el 23 de enero en 1916 en Kansas City, Estados Unidos, reportó F.E. Sin embargo, residía desde hacía décadas en Castellaras, en la mencionada región francesa. Fue un prestigioso reportero de la revista Life y cosechó numerosos elogios por parte de sus compañeros contemporáneos. Entre ellos se incluyen el fotógrafo e hijo del pintor español Claude Picasso, quien lo definió como, un monumento. Muere fotógrafo de gran talento Duncan sirvió como militar en el acorazado estadounidense USS Missouri durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, coincidió con el que más tarde sería presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. No obstante, más adelante, cubrió como periodista en otros dos conflictos bélicos, las guerras de Vietnam y Corea. Además de las numerosas obras que publicó, una de las más destacadas es el manifiesto titulado, Contra la guerra, este representó un, superventas, best-seller, en Estados Unidos. Como resultado de cubrir los frentes del Pacífico Sur, resultó considerado un pionero de la fotografía de guerra. Como consecuencia, consiguió que conocidas revistas como, National Geographic, le compraran sus reportajes. Amistad con Picasso El prestigioso fotógrafo Robert Capa, amigo de Duncan, fue el que le animó a que conociera a Pablo Picasso. Duncan, en 1956, aprovechando uno de sus numerosos viajes por Europa, se dirigió a la casa de Picasso en Cannes. Allí, DDD, le entregó un anillo grabado con los nombres Picasso-Duncan como regalo. No obstante, el artista recibió al fotorreportero cuando éste se bañaba, y el artista de la cámara aprovechó para tomarle su célebre retrato en la bañera. Posteriormente, se consolidó una amistad que duró hasta la muerte de Picasso, en 1973. En 1971, DDD, dedicó a Picasso ocho libros en los que se muestra al pintor trabajando, en familia o simplemente divirtiéndose. Finalmente, se convirtió en el primer fotógrafo en exponer en solitario en el Whitney Museum of American Art de Nueva York. Jamás me he arrepentido de nada, tuve tanta suerte, llegó a decir en el Festival de Fotoperiodismo de Perpiñán, el más prestigioso de su género, Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.